Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí sumando temas de energía fotovoltaica. Hoy vamos a hacer la continuación del video anterior que tiene que ver con tipos de paneles, nuevas tecnologías. Lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco sobre los paneles de celda partida, o half cell, o half cut, o media celda, o split cell. Muchas son las formas que se los nombran, pero todos los fabricantes los hacen, así que vamos a ver un poco qué ventajas tienen, para conocerlos un poco. Y antes de comenzar, quiero agradecerles el apoyo realmente, hay muchísimos comentarios, todos los comentarios nos ayudan a mejorar, así que se los agradezco. Respondemos a todos, muchísimas gracias, así que arrancamos entonces. Entonces, bueno, es muy fácil identificar un panel solar de celda partida, ya que el panel en sí tiene una división al medio, está dividido en dos partes exactamente iguales, del lado del frente y del lado posterior, se puede ver que las conexiones están cerca del centro. Puede venir de un modo u otro, pero las conexiones están al centro, a diferencia de los paneles convencionales, que venían en una bornera, con los cables saliendo, pero de un extremo del panel. A simple vista se puede identificar este tipo de paneles. Bien, la tecnología de celda partida vino para quedarse, puede que en algún momento, en un futuro, se modifique la conformación de las celdas, se modifiquen las cantidades de celdas, pero sí, de ahora en más, los paneles van a venir con más celdas que antes. Antiguamente, hablando de los paneles de uso, digamos, familiar o comercial, venían de 60 y 72 celdas, y ahora, no solamente se están haciendo de 120 y 144, que serían el doble de las celdas anteriores, sino que también hay medidas como 128 o 156, como les decía en el video anterior, los fabricantes dejaron de lado un poco la estandarización, y cada uno hace paneles con distintos formatos, distintos tamaños, distintas extensiones, y bueno, va a haber que amoldarse, y es un poco más complejo saber qué panel nos conviene. Todos los fabricantes están trabajando con paneles de celda partida, y en algunos casos, prácticamente toda la línea de paneles que fabrican son celda partida. Así que, bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas, que no solamente tienen que ver con rendimiento del panel, sino que también con la vida útil del panel. Así que, veamos un poco esto, entonces. Bien, vamos a ver entonces un poco las diferencias que hay entre un panel convencional y uno de celda partida. Acá lo que notamos, vemos, es un panel de 60 celdas, 10 celdas de largos por 6 de ancho, y vemos el circuito de cómo están interconectadas entre sí. En un extremo tiene tres diodos, que son los diodos de bypass, y así es la conformación de un panel convencional. Si vemos el de celda partida, lo que notamos es que los diodos van conectados al medio, y en lugar de haber tres circuitos como en el anterior, son seis los circuitos, tres a la izquierda y tres a la derecha. Ventajas que tiene esto, el recorrido de la corriente es mucho menor en cada caso, por ende, eso beneficia las pérdidas que hay en conducción. Por otro lado, otro de los beneficios es que la celda, la media celda, genera la mitad de la corriente de lo que genera la celda completa. Por ende, si nosotros vemos la pérdida de potencia por resistividad, la fórmula de potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, si nosotros disminuimos la corriente, esto disminuye exponencialmente. La corriente está al cuadrado. Bien, vamos a ver entonces cómo es el circuito en condiciones normales. Aquí lo que vemos es que en verde se ve cómo circula la corriente, va recorriendo una a una las celdas, ¿sí? En el caso de la celda cortada, muestro solamente una mitad, y lo que vemos es que este es el recorrido normal, estando todo en condiciones. Esto lo hago para que vean otra ventaja que tienen los paneles de celda cortada. Acá, por ejemplo, si tenemos sombra en un panel, ¿sí? Está dividido en tres, entonces, habiendo sombra en una de las tres partes, comienza a comportarse como una resistencia, más que un generador, comienza a comportarse como una carga esa parte. Entonces, como la corriente va a buscar el camino más corto o el camino más fácil, va a pasar por el diodo, anulando toda esa parte, justamente para proteger las celdas, porque por si no, por sobrecalentamiento podrían llegar a destruirse, y también para poder aprovechar al resto del panel y que siga generando el resto del panel. ¿Sí? Esto haría lo siguiente. Acá se ve cómo conduce el diodo y después el resto del panel que está en condiciones, la circulación es exactamente igual que antes. En el caso de celda partida, al haber una sombra, ¿sí? Se anula una sexta parte del panel, no se anula un tercio del panel como en el caso anterior. Entonces ya la pérdida es menor. Actúa lo mismo con el diodo, el diodo comienza a circular la corriente por él cuando se comporta como una resistencia a ese sector del panel. Pero aquí ya la pérdida disminuye a la mitad. Acá lo que vemos es cómo circula la corriente. ¿Sí? Estoy tomando medio panel. ¿Sí? La otra parte funciona perfectamente. Entonces, pasa por el primer diodo y luego la circulación sigue a través de las celdas que no tienen problema con sombra. Las ventajas, como dijimos, son la reducción de las pérdidas por resistividad de las celdas. Por otro lado, al ser los recorridos más cortos, también hay menos pérdida en la conducción de la corriente por allí. Tienen una mayor resistencia mecánica, ya que la superficie de cada celda es menor. Entonces hay mucho menos riesgo de microfisuras, de roturas de paneles. Y tiene mejor respuesta a todo lo que es sombras y puntos calientes. Vamos a ir viendo las distintas tecnologías, cómo se combinan. Esta tecnología puede combinarse con tecnología PERC, con MBB o Multibus Bar. También con bidireccionales. Este tipo de paneles realmente, bueno, con paneles amorfos, este tipo de paneles de celda partida se pueden combinar con todas las demás tecnologías que hay en el mercado. Yo digo tecnologías nuevas, ya hace años que están, pero como todavía hay paneles convencionales, hay paneles de los viejos, bueno, se puede considerar que siguen siendo nuevas. Así que bueno, espero les haya gustado el video, si es así denle like, no olviden de suscribirse, muchísimas gracias por vernos y ser hasta el próximo video.